La palabra cáncer es tristemente conocida por la mayoría de la población. Todos tenemos algún caso cercano y es suficiente para causarnos preocupación y temor. El número de nuevos casos de cáncer diagnosticados en España en el año 2020 alcanzó los 277.394 y es una de las principales causas de mortalidad de nuestra sociedad, disputándose los primeros puestos con las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, cada tipo de cáncer tiene sus particularidades y no todos los cánceres tienen las mismas características en cuanto a mortalidad, gravedad y evolución. Soy José Mateugans, estudiante de sexto curso de grado en medicina. Hoy hablaremos del cáncer de esófago y para eso tenemos con nosotros al doctor Roberto Martí Ovión. Licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Valencia, obtuvo el grado de doctor por la misma universidad en 2001. Especialista en cirugía general y del aparato digestivo vía MIR, cursada en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Desde el año 1996 tiene una dedicación preferente a la patología esófago-gástrica y en el año 2001 constituye la unidad de cirugía esófago-gástrica con dedicación exclusiva a dicha patología. Durante este tiempo se han implementado en el Hospital Clínico Universitario de Valencia diversas técnicas y se han establecido cooperaciones con diversos servicios como el de cirugía laparoscópica de patología, tanto benigna como maligna, cirugía de corta estancia en patología benigna, tratamiento multidisciplinar de tumores gástricos y esofágicos con la creación del Comité de Tumores Esofago-Gástricos, técnicas avanzadas en el tratamiento paliativo de pacientes neoplásicos, PIPAC, así como cooperación con distintas sociedades científicas y gubernamentales. Junto a la práctica asistencial ha realizado una actividad investigadora que se traduce en más de 100 comunicaciones a congresos, 40 artículos en revistas, 17 capítulos de libros y dos libros editados. Buenos días doctor, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Pues si le parece vamos a empezar y para ello vamos a definir la enfermedad y las causas y factores que influyen en ella. ¿Qué es el cáncer de esófago? Bueno, el cáncer de esófago es la aparición de un tumor canceroso en cualquier porción del esófago. El esófago es un tubo muscular que va desde el músculo cricofaringeo en la unión faringolaringea hasta la unión esófago-gástrica. Su única función es vehiculizar el bolo alimenticio hasta el estómago. Hay dos tipos principales de cáncer en esta localización. Son el carcinoma epidermoide que viene del epitelio poliestratificado que tapiza el esófago y el adenocarcinoma que proviene del epitelio monostratificado que ha cambiado y ha ascendido del estómago. También aparecen con mucha menor frecuencia carcinosarcomas, GIST, carcinomas de células pequeñas, melanomas, pero fundamentalmente a nivel mundial el epidermoide constituye la gran masa de estos tumores y el adenocarcinoma es mucho más frecuente en países occidentales. Muy bien. Como ha comentado, el esófago es parte de nuestro aparato digestivo. ¿Está relacionado el cáncer de esófago con nuestros hábitos de vida y con la alimentación? Sí. Claramente está relacionado con los hábitos de vida y alimentación ya que es tremendamente frecuente en países del sudeste asiático y mucho menos frecuente en los países occidentales. Se ha relacionado con el tabaco y el alcohol y con el reflujo gastroesofágico y la enfermedad de Barrett. También se asocia con la calasia y síndromes raros como el de Plummer-Vinson o la tilosis. También la obesidad favorece el reflujo gastroesofágico y va a favorecer la aparición de Barrett. El ejercicio parece prevenir el desarrollo de tumores. La alimentación es un factor también muy importante y ciertos hábitos alimenticios como es tomar bebidas muy calientes de forma continuada. Se relaciona también con el virus del papiloma humano y otras lesiones en el esófago como pueda ser la ingesta de Salfumán, por ejemplo. Y además de los hábitos de vida, ¿podemos decir que la genética tiene un papel importante? ¿Hay un perfil genético para el cáncer de esófago? No, no existe un perfil genético como existen en otros tumores. Sí que se evidencian una serie de mutaciones, pero son mutaciones en células somáticas que no van a ser heredables. El cáncer de esófago se desarrolla a través de una serie de factores que actúan sobre la mucosa. No hay factores heredables. De acuerdo, pues una vez hemos descrito qué es el cáncer de esófago, vamos a centrarnos en el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuál es la presentación típica del cáncer de esófago y qué signos o síntomas nos deberían hacer sospechar? Bueno, el cáncer de esófago lo que va a condicionar es el desarrollo de un tumor en la luz del esófago, disminuyendo esa luz. Entonces, el primer síntoma clínico y el más importante es la aparición de disfagia. Es un síntoma bastante específico y que debemos investigar con prontitud para hacer un diagnóstico lo más precoz posible. La disfagia es una disfagia lógica, quiere decir que es primero a sólidos y después a líquidos, es una disfagia progresiva y es una disfagia constante. Posteriormente puede aparecer pérdida de peso, síndrome constitucional con astenia anorexia y en estadios ya muy tardios un dolor transfixivo torácico, sangrado o complicaciones. En el caso de que de que haya metástasis puede aparecer dolor óseo, ascitis o derrame pleural que son las tres localizaciones fundamentales donde va a metastatizar. Por tanto, ¿qué debemos hacer ante un paciente con una sospecha de cáncer de esófago? Bueno, como en todos los tumores debemos hacer un proceso diagnóstico escalonado. En primer lugar, ante un paciente con un cuadro de disfagia, la primera prueba a pedir siempre es una endoscopia con toma de biopsias. Es importante hacer una toma múltiple de biopsias para que no pase ninguna lesión desapercibida. La endoscopia nos va a dar el diagnóstico definitivo del cáncer y una serie de factores importantes para el tratamiento. Primero la localización, la distancia alarcada dentaria que va a condicionar un distinto pronóstico según sea esa distancia. Y luego también la afectación circunferencial, la morfología del tumor y las biopsias nos van a permitir establecer los dos tipos principales. Si es una adenocarcinoma o si es un tumor epidermoide, ya que en principio el tratamiento va a ser distinto. Después debemos llevar a cabo una estadificación y en primer lugar pediríamos un TAC torácico, abdominal y pélvico. Esto nos va a permitir estadificar una serie de criterios, realizar una clasificación TNM. El TAC nos va a permitir estadificar la T en los casos avanzados. Es casi la mejor herramienta para discriminar los casos en donde haya una infiltración de estructuras. Para estadificar la N, la presencia de adenopatías, debemos que ver si son mayores de un centímetro. En algunos casos, en algunos autores dicen que tiene que ser mayores de 0,5 y si son de una serie de características que nos van a indicar malignidad. Y el TAC es fundamental para estadificar la M, descubriendo metástasis a distancias, sobre todo pulmón, hueso, hígado y peritoneo. Muy bien. Ha comentado que pueden darse diferentes estadios. En la práctica médica, ¿en qué estadios se suelen diagnosticar el cáncer de esófago? En España, por desgracia, se suelen estadificar en estadios avanzados. Por el desarrollo de la disfagia, es una clínica tardía de estos tumores. También existe cierta polémica en algunos tipos de cánceres respecto a los denominados marcadores tumorales, ya que podrían tener cierta función en cuanto al seguimiento de su tratamiento. ¿Tienen los marcadores tumorales alguna utilidad en este tipo de cáncer? No, mucha. No existe un marcador tumoral específico en los casos de cáncer de esófago y en la clínica habitualmente no empleamos ninguno de ellos ni para el seguimiento ni para el diagnóstico. Por tanto, ¿podríamos decir que la biopsia es lo que nos permite el diagnóstico definitivo? ¿Cuál es el papel de esta prueba? La biopsia, desde luego, como en todos los tumores, es el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Y, como hemos comentado, nos va a permitir diferenciar los dos tipos principales de cáncer que hay en el esófago. En el caso de los tumores epidermoides, el tratamiento actual consiste en asociar quimioradioterapia a la cirugía, según los estadios de la enfermedad, y en el adenocarcinoma se tratan con quimioterapia preoperatoria en la mayoría de los casos. Muy bien, pues pasamos ahora al tratamiento. Una vez hemos diagnosticado el cáncer de esófago, ¿qué debemos hacer para tratarlo? El primer paso del tratamiento debemos hacer una correcta estadificación del tumor. Como hemos comentado antes, en el proceso diagnóstico lo principal es la endoscopia y la biopsia y un estudio de extensión que se haríamos con el TAC. Pero hay una serie de casos en los que debemos afinar todavía más el diagnóstico para hacer un tratamiento correcto. Debemos asociar una serie de pruebas, como sería hacer seguidamente una ecoendoscopia, la cual nos va a permitir estadificar correctamente la T, salvo en los casos que sean estadios muy iniciales, los T1A y T1B, permite una mala discriminación. Pero es muy buena para hacer el diagnóstico de la N. El mejor método para diagnosticar las adenopatías locoregionales es la ecoendoscopia. Además, permite pinchar las mismas para confirmarlo anatomopatológicamente. El PET nos va a permitir diagnosticar metástasis alejadas o adenopatías locoregionales que no sean visibles en el TAC. En los casos de que el tumor sea hasta el esófago medio, debemos hacer una fibrobroncoscopia para ver la posible afectación de tráquea y bronquios. Y, por último, el tránsito esófago gastrodovenal lo reservaremos para los casos que haya una sospecha de fístula. Y, en casos de tumores de la unión esófago-gástrica, con factores de riesgo, debemos hacer una laparoscopia diagnóstica. Con este arsenal de medidas para el diagnóstico, podemos estadificar el tumor fundamentalmente en tres estadios, precoz, avanzado o metastásico. En el caso de los tumores precoces, el tratamiento actualmente de elección sería ir a la cirugía directamente o, en algunos casos que la cirugía está contraindicada, hacer una resección endoscópica mucosa. En los casos avanzados, que serían aquellos superiores a T2 o con ganglios positivos, disponemos de la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía combinadas o de forma aislada. Hay muchísimos regímenes de tratamiento que varían en función de las preferencias de los grupos de trabajo. Y, en el caso de los cánceres metastásicos, el tratamiento que tenemos que establecer es un tratamiento paliativo. Muy bien. Pues, ¿podría comentarnos qué tipo de cirugías hay y de qué factores depende que se seleccione una u otra? El tratamiento quirúrgico consiste en resecar el esófago y crear un sustituto que nos permita tener una ingesta adecuada. Y lo más fisiológica posible. Entonces, la resección del esófago puede ser total, desde la unión esófago-gástrica hasta el esófago cervical, o parcial, que sería desde el tórax, a cualquier altura, hasta la unión esófago-gástrica. El realizar una u otra técnica va a estar en función de las preferencias del cirujano, o, en algunos casos, de las características del paciente. Hay pacientes que, por sus comorbilidades y estado fisiológico, no van a tolerar una cirugía muy agresiva, con lo que haremos, por ejemplo, una cirugía de stripping, por la vía de Pinotti, que abordamos el esófago a nivel cervical y abdominal. Se hace una resección completa del esófago y se asciende el sustituto que hemos creado normalmente con el estómago. En casos que el enfermo no tenga ninguna contraindicación, podemos hacer un triple acceso, abdomen a nivel del tórax y a nivel cervical, sería la esotodectomía de Mackeun. Y, una vez resecado el esófago, hacemos una anastomosis también con el estómago, o, a veces, con el colon o con el intestino delgado. Y, en caso de que haya alguna contraindicación para hacer una anastomosis cervical, como pueda ser una irradiación anterior o cualquier otra anomalía, podemos hacer un doble abordaje al abdomen y al tórax, que sería la esofabectomía de Eibor Lewis, y hacer una anastomosis a nivel mediastínico. Los sustitutos, como ya hemos comentado, se pueden crear con el estómago, con el colon o con el intestino delgado. Este último tiene el inconveniente de tener que realizar anastomosis vasculares para su correcto funcionamiento. Ha comentado que existe la esofagectomía completa y que se hacen sustitutos. Por tanto, ¿se puede vivir sin esófago? Sí, perfectamente. ¿Y podría comentar cuáles son las secuelas que suelen tener estos pacientes y qué seguimiento debe hacerse de ellos? La principal secuela es la pérdida de peso, ya que, aunque no falte ninguna parte importante del proceso de la digestión, sí que vamos a tener una menor capacidad de almacenaje, ya que el sustituto gástrico siempre es menor que el estómago completo. Y la principal secuela va a ser la pérdida de peso inicial, que casi nunca se recupera correctamente. Y una vez han sido tratados, ¿qué futuro les espera a estos pacientes? ¿Cuál es su pronóstico y de qué factores depende este pronóstico? El pronóstico, lamentablemente, es malo. Si analizamos la totalidad de enfermos, a los cinco años van a sobrevivir un 20% de pacientes. Si los desglosamos por estadios, en el caso del cáncer localizado, va a ser una supervivencia a los cinco años de un 45%. En el caso de que haya una afectación locoregional, que sean superiores a N2 o con ganglios, va a haber una supervivencia del 25%. Y en el caso de los cánceres metastásicos, hay una supervivencia menor del 5%. Entendemos, entonces, que una parte importante del tratamiento tendrá una función paliativa. ¿Qué tratamiento paliativo se ofrece? Tratamientos paliativos hay muchos y, según vayan surgiendo complicaciones o problemas, vamos a poder poner unos u otros. El tratamiento paliativo nos permite el manejo y la mejoría de una serie de factores que se van a desarrollar casi con seguridad, como son la obstrucción, el dolor, la malnutrición y, más raramente, el sangrado y la presencia de fístulas del esófago a la vía aérea. Estos métodos que tenemos son la dilatación endoscópica del tumor, la colocación de stents, mediante la endoscopia, la terapia láser o coagulación argonplasma o fotodinámica. En casos de que no podamos, con estos mecanismos, favorecer la ingesta por vía oral, realizar gastrostomías o yeionostomías percutáneas para alimentar al enfermo. Y, en casos del desarrollo de sangrado o dolor, podemos realizar radioterapias dirigidas y, en cualquier caso, dar para estadios terminables quimioterapias de última línea. Pues, por mi parte, ya está todo, doctor. ¿Quiere añadir alguna cosa? Pues, poco más se puede añadir. El problema de este tumor es que nosotros hemos llegado al límite en cuanto a lo que la cirugía puede ofrecer y solamente queda, como en el caso de otros tumores, que la quimioterapia o las nuevas técnicas de tratamiento consigan un mejor control de la enfermedad. Pues, llegamos al final de este episodio en el que hemos hablado de qué es y de las características del cáncer de esófago, de su diagnóstico y de su tratamiento. Muchas gracias, doctor. Ha sido un auténtico placer. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias.